Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares. Conjunto residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Incendio movilizó a bomberos en sector sur poniente de Linares. Consolida la organización animalista y cultural. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares correspondiente a esta jornada de sábado 5 de noviembre, vamos de inmediato a revisar las principales informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa. En el primero de los contenidos, severos daños materiales provocó un incendio en cuatro casas de la población por venir, sector sur poniente de Linares. Todas las compañías de bomberos trabajaron evitando mayor propagación y heridos. Cuatro casas afectadas, dos con severos daños, dejó como resultado un incendio registrado la tarde de este sábado en población por venir, sector sur poniente de Linares. Las llamas se desplazaron por los techos de los inmuebles, generando alta temperatura que aumentó su propagación. Creo que empezó en esta casa, y ahí empezó a agarrar por el entretecho. Todas las demás, menos mal que hubo buena coordinación y se alcanzó a detener. Todavía hay etapas de derrapada, así que hay que hacer la evaluación, pero tenemos cuatro viviendas afectadas. En este caso, las personas que estaban en los lugares fueron aisladas, llevaban a formular más. Sí, estamos esperando que llegue el sistema social, que ya la mandé a buscar para que haga la evaluación de la familia afectada o damnificada. En una de las viviendas de Pasaje Victoria se concentró la atención por la supuesta presencia de un adulta mayor, la cual se encontraba en otro lugar fuera de peligro. El trabajo de bomberos apuntó rápidamente a las zonas altas de las casas con personal reforzado para detener el avance del fuego. Los vecinos colaboraron con retirar enseres y material combustible. Al momento tenemos cuatro casas comprometidas, tenemos un incendio estructural de difícil condiciones por los accesos, tenemos acceso por calle Yumbel y por calle Victoria, entonces se hace muy dificultoso el acceder. El incendio fue aéreo, parte por el entretecho y está trabajando el personal de las cinco compañías de Linares. Casi dos horas de trabajo de bomberos fueron necesarias para controlar definitivamente el incendio. Se presumía un cortocircuito como causa, tema que era investigado por personal especializado en peritajes. Y cambiamos de materias para comentarles que diversas organizaciones animalistas y culturales colaboraron para conformar en Linares la organización Solidarios, una ONG que cuenta con su personalidad jurídica. Y por ejemplo, ya logró que su propuesta de ordenanza para el cuidado de mascotas fuera aprobada por el Consejo Municipal. Una variedad de organizaciones de la sociedad civil aunaron esfuerzos para conseguir una nueva ordenanza de tenencia responsable de mascotas y cuidado animal para Linares. Iniciativa que recordemos fue aprobada por el Consejo Municipal. Decidieron constituirse como organización no gubernamental ONG y con personalidad jurídica. Se vienen grandes cambios, que se vienen harta actividad, harta educación, en donde van a poder aprender y ser más empáticos también con nuestros hermanos menores. Esperan que esta reunión de personas e ideas permita avanzar en diversas temáticas ligadas al medio ambiente y cuidado animal. Un sueño que hace 20 años empezó un día y ahora estamos ya como concretando y vamos a fomentar muchas más cosas siendo una ONG. Como ONG, con personalidad jurídica, esperan no tan solo tener acceso a fondos del Estado para potenciar su desarrollo, sino que también convocar a nuevos integrantes. Y con deporte, el Instituto Linares se sumó a la conmemoración de 200 años de la congregación marianista que ha fomentado como sostenedor del recinto el conocimiento y la vida sana. Como una forma de conmemorar a la congregación marianista, el Instituto Linares organizó un torneo polideportivo. El evento congregó a talentos locales y de establecimientos católicos en el marco de las actividades de celebración. En virtud de la celebración del Bicentenario de las Hermanas y Religiosos Marianistas, el Departamento de Educación Física del Instituto Linares no ha querido estar exento de esto y hemos querido hacer una Olimpiada marianista con los colegios de la congregación, invitando a los colegios de Santiago. También hemos incluido algunos colegios invitados como el Liceo del Rosario y Salesiano. Fomentar el deporte y de manera especial la convivencia es una de las tareas del equipo organizador. Nos ha permitido compartir con los alumnos de los otros colegios marianistas de Chile y también de la ciudad de Linares y por supuesto queremos que sea una fiesta importante en esta celebración de los 200 años de presencia marianista en el mundo. El Instituto Linares es reconocido como una de las cunas del desarrollo del deporte, tradición que esperan mantener con trabajo y planificación. Bueno, y comentarles que durante la jornada de sábado una mujer resultó gravemente herida y está internada en el Hospital Base de Linares luego de quemarse a Lobonso. Efectivamente internada en la UCI del Hospital de Linares se permanece una mujer quien luego de una confusa discusión según antecedentes policiales por celos con su marido decidió prenderse fuego a Lobonso, hechos que habrían ocurrido en el pasaje Mercurio de la Villa El Sol, nororiente de la comuna de Linares. La mujer inicial es MRS de 37 años, decidió rociarse el cuerpo con alcohol para posteriormente prenderse fuego. Con 40% de su cuerpo habría resultado dañada, siendo intervenida y permaneciendo hasta el cierre de esta división con riesgo vital internada. Los antecedentes están siendo seguidos en investigación por Carabineros y la Fiscalía Local de Linares. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. Culpable de violación contra tres menores sordomudas en forma reiterada, esta fue la resolución del Tribunal Oral de Linares en el juicio contra el chofer de furgón escolar de la Municipalidad de Colbún, acusado de este delito. Las pruebas fueron consideradas irrefutables para acreditar la teoría del caso de la Fiscalía. Acusado como autor de delitos reiterados consumados de violación en el cuerpo. Fallo condenatorio, decretó finalmente el Tribunal Oral de Linares en contra de Gustavo Salgado, el chofer de furgón escolar, acusado de violar reiteradamente a tres menores sordomudas, considerando las pruebas expuestas irrefutables para demostrar su culpabilidad. Nosotros necesitábamos esto para, por lo menos algo, aliviar ese dolor que nosotros sentimos. Nos van a quitar nunca lo que nosotros hemos sufrido. Estamos tranquilos con eso ahora, que se dé la pena que se tenga que dar solamente. Para nosotros ya esto ya es, no sé, es lo mejor que va a haber pasado. Que él pague por el daño tan grande que él hizo. Y estamos contentos, felices, de que las sordas se hicieron a escuchar. El acusado, Gustavo Salgado, no declaró en los días ese juicio, manteniendo silencio sobre su propia defensa. El precio perpetuo simple, el calificado que sería la pena adecuada, da la extensión del daño y además la cantidad de delitos que se cometieron y la pluralidad de víctimas. Nunca, nunca ha reconocido nada, de hecho nunca declaró durante los dos años de investigación. Vino recién a declarar al principio del juicio. La Fiscalía solicita para este sujeto, ex chofer de la Municipalidad de Colbún, presidio perpetuo, lo que en su grado será dado a conocer en la sentencia del próximo 11 de noviembre. Y mientras el Ministerio de Educación convoca a postular a la gratuidad en la educación superior, parlamentarios en la UDI señalan que esperan no se estanque la gratuidad para nuevas personas en Chile. Esto por la discusión de la ley en el Congreso y el presupuesto para ello. Y a lo más, lo va a ver en 60 o 70 años, que es nuestra estimación de acuerdo al proyecto de ley que ellos enviaron. Ahora, lo que sí se comprometió el gobierno y que nosotros vamos a fiscalizar que se cumpla, es que los estudiantes de los centros de formación técnica, de institutos profesionales y también de universidades privadas de calidad puedan acceder a este beneficio. No vamos a aceptar que haya discriminación arbitraria. Una cosa son las universidades estatales, que está muy bien que los estudiantes vulnerables puedan acceder a los beneficios, pero hoy día la mayor parte de los chilenos, los jóvenes y su familia, están en centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas. Si lo que nos importa es la calidad, pues bien, pongámonos una meta de calidad y que todas la cumplan. Pero pongámonos también en los pies y zapatos de los chilenos, de sus familias, de esos jóvenes y que nunca la plata sea un impedimento para que ellos puedan desarrollar sus temas. En TV5 Noticias les comentamos que hace una semana antisociales provocaron daños millonarios y robaron hasta alimentos desde la escuela Enrique Guays, ubicada camino a San Antonio en Linares. Siete días después fueron sorprendidos a plena luz del día, nuevamente intentando una sustracción de especies. Dos detenidos mayores de edad fueron puestos a disposición de tribunales por el delito de robo perpetrado en la escuela Enrique Guays en Linares. Los sujetos, de 27 y 22 años, fueron sorprendidos al mediodía del jueves intentando sustraer nuevamente especies. Uno de los detenidos fue capturado por personal del colegio, dieron aviso a la policía, la inmediatez, fuimos en socorro a las personas que estaban con el detenido, luego ubicamos al otro, persona que se fue dado a la fuga en su domicilio, el cual portaba varias especies producto del delito. Están asociados a ilícitos anteriores en el mismo lugar porque se les encontraron artículos de robos pasados. Incluso están robando las cañerías de cobre del colegio, ya habían robado la sala de la cocina, la alimentación, equipos computacionales y hasta robar parte de la estructura del colegio. Continúan las indagaciones destinadas a determinar mayores responsabilidades en robos y daños perpetrados en el mismo establecimiento. En temas de actualidad, desde Coquimbo hasta el Maule continuará la alerta temprana preventiva, esto por las condiciones climáticas que afectarán a toda esta zona a producto de los incendios y la generación de nuevos focos en áreas forestales. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Nuevamente la región de Valparaíso se ve afectada por incendios forestales. Durante esta tarde se activaron dos nuevos focos en el sector Laguna Verde y Plasilla, escenarios que tienen movilizadas a todas las compañías de bomberos de Valparaíso. En tanto, en Concon, la situación continúa en alerta. En este momento tenemos cinco focos activos, hay uno que apareció hoy día en la mañana en la Cuesta del Melón, más cuatro que están desde el día de ayer, tenemos ocho brigadas combatiendo los incendios, hay cinco helicópteros, cuatro que están aportados por Onemi y uno nuestro, y dos aviones que están operando en la quinta región. Las autoridades informaron que hasta el momento son 14 los incendios activos a nivel nacional, seis de ellos ya estarían controlados. El principal problema es que se han producido con simultaneidad, lo que obliga a tener que destruir los medios que tiene CONAF y además con todos los medios que colocas, cuando son sobrepasados los medios CONAF o NEMI, arrendando helicópteros, maquinaria, que sean del caso. Durante la última temporada el número de incendios aumentó en un 140% y en un 320 las hectáreas afectadas en relación con la temporada anterior, situación que generó que desde la Subsecretaría del Interior, junto a otros organismos, desarrollarán anticipadamente iniciativas para prevenir estos hechos. Vamos a establecer con las 28 comunas donde tenemos identificado una secuencia repetitiva de este tipo de eventos, reducir en esta etapa el número de acciones preventivas, cosas que sean abordables y se puedan cumplir en un periodo previo. Eso es una media. Una segunda media tiene que ver con establecer un sistema de monitoreo nacional de CONAF, naturalmente NEMI y bomberos lo hace regularmente, para poder establecer todos los efectos meteorológicos. Se va a tener un sistema nacional y además se va a tener un sistema de monitoreo en las regiones. En esta fecha, a que tengan mucha precaución con las colillas de cigarro, al hacer fogata, incluso de noche, porque muchas veces quedan encendidas, y el botar colillas, el prevenir, porque en realidad lo que se quema es vegetación y muchas veces vegetación que está muy cerca de viviendas. Para este fin de semana se espera que la ola de calor continúe y que tanto el viento como la humedad ayuden a que los focos de incendios forestales se mantengan. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a prevenir, ya que el 97% de los incendios forestales se producen por la intervención del hombre. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia. Permanezca en nuestra programación habitual. Y recuerden que mañana domingo, a las 21 horas con 30 minutos, les acompañaremos en nuestra edición resumen, con lo más importante ocurrido durante esta semana que ya finaliza. Hasta pronto. Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares. Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares. Un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central. Que se ha, por favor. Que se ha ocurrido en 자기 adivinencia Columbus. Gracias.